En medio de la rutina de su vida como florista, una hermosa joven se ve atrapada en una larga relación donde no se siente valorada y su novio coquetea con otras mujeres. A pesar de su descontento, continúa en esta relación por la presión de su familia, que ve en él una seguridad económica. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a un amable doctor veterinario por casualidad. Él le ofrece una atención y amabilidad que ella nunca había experimentado antes, desencadenando una atracción mutua entre ambos. Aunque se siente atraída por el veterinario, nuestra protagonista lucha por romper con su antiguo novio. ¿Qué deparará el futuro para esta complicada relación? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama I Know I Love You. Shunou es una florista que, tras una noche de fiesta, visita a su amiga Shi Ran. Ambas despiertan con una resaca y descubren manchas de sangre por todo el departamento, que resulta ser del gato de Shi Ran. Preocupada, ella le pide a Shunou que lleve al gato al veterinario, ya que ella tiene una entrega importante que hacer. Así que Shunou lleva al gato a la clínica veterinaria, donde es atendida por un joven veterinario llamado Shao Jing. Pero al sacar al gato de la bolsa, es de la araña. Shao Jing atiende al gato y luego cura la herida de nuestra protagonista. Durante este momento, ambos sienten una conexión especial. Debido a su estado de salud, el gato debe quedarse en la clínica, así que Shunou y el veterinario se mantienen en contacto. Más tarde, nuestra prota que tiene un novio llamado Yu Ang va al gimnasio a buscarlo. Allí, Shao Jing, que casualmente también trabaja como entrenador, la ve irse con su novio, sintiendo una mezcla de emociones al observar la escena. Mientras Shunou y su novio van en el auto, discuten sobre su relación amorosa, que se ha vuelto muy monótona. Yu Ang trabaja mucho y no tiene tiempo para ella. Y además, Shunou sospecha que él está teniendo un romance con su socia, así que su relación no va muy bien que digamos. Al día siguiente, Shunou vuelve al consultorio veterinario. Allí, Shao Jing sin rodeos la invita a cenar. Ella inicialmente rechaza la invitación, diciendo que sería incómodo cenar con alguien que no conoce. Sin embargo, mientras se retira, casi se vuelve para aceptar la invitación, sintiendo una creciente curiosidad por este chico. Mientras Shunou está en casa de su amiga, recibe un pedido de comida rápida. Al abrir la puerta, fea a Shao Jing acercarse, y pensando que él la está acosando, le reclama. Pero él solo sonríe y sube al piso de arriba, y Shunou se da cuenta de su error. Avergonzada, le escribe un mensaje pidiéndole disculpas. Shao Jing le responde y la invita a encontrarse frente al consultorio para tomar un café. Así que nuestro prota se viste rápidamente y se dirige al encuentro con ella. Al llegar, él hace pasar a la clínica porque hace mucho frío y le prepara una bebida caliente. Mientras conversan, Shao Jing se sincera y le dice que ha estado pensando mucho en ella desde que la conoció. Shunou, sorprendida, le aclara de inmediato que tiene novio. Él le revela que está divorciado y, a pesar de todo, insiste en ser honesto sobre su interés por ella. Shunou le pide que sean amigos, pero él rechaza su oferta, explicando que no puede actuar como un amigo. Desconcertada por esto, ella se va, y ambos quedan pensativos reflexionando sobre lo sucedido. Al día siguiente, mientras trabaja en una tienda de novias, Shunou ve caer la primera nevada. Piensa que sería bonito estar allí con su pareja, pero Yu An, como siempre, está muy ocupado. Más tarde, ella va al gimnasio a buscar a su novio y su amiga le sugiere entrar a ver a los chicos fuertes. En ese momento, Yu An está enfrentándose con Shao Jing. Durante la lucha, nuestro galán ve a Shunou y pierde la concentración, así que Yu An termina dominándolo. Al terminar la práctica, Yu An le presenta a nuestro galán a Shunou. Por la forma en que actúan, Yu An les pregunta si se conocen, pero ambos lo niegan inmediatamente. Luego, los compañeros invitan a Shunou y a su novio a cenar en grupo. Aunque ella se niega al principio, los amigos insisten y terminan yendo. Durante la cena, Yu An es poco atento con ella y le tira los palillos sin darse cuenta. Luego, nuestro galán recibe una llamada y tiene que irse de emergencia, dejando a todos intrigados. Después, él llega a un hospital y visita a una jovencita que está realmente enferma. El doctor le indica que tiene anemia, por lo que debe estar pendiente de ella. ¿Quién será esta chica? Luego lo sabremos. Al día siguiente, durante una práctica de equitación, el padre de Yu An le aconseja que termine su relación de 10 años con Shunou y se interese más en su socia. Sin embargo, Yu An se niega esto porque no quiere una relación obligada. Esa misma noche, durante el cumpleaños de la suegra de Shunou, el padre de Yu An invita a la socia y a sus padres, lo que hace la situación bastante incómoda. La suegra, que sí apoya la relación de su hijo con Shunou, habla con ella aparte y le dice que deben casarse pronto, ya que no es apropiado un noviazgo tan largo. En eso, nuestra prota recibe una llamada y debe ir de inmediato al hospital, porque su abuela tuvo una caída. Allí casualmente se encuentra con Xiao Yin y le revela que está allí porque su hermana está muy enferma. Así que se trataba de su hermanita menor, por eso nuestra prota la visita y la chica cree que Shunou es su novia. A la mañana siguiente, Yu An despierta en el departamento de la socia sin recordar lo sucedido, debido a su estado de embriaguez. Allí, la socia le revela que él habló con su padre y le dijo que planea romper con Shunou para iniciar una relación con ella. Así que esta chica le da un tiempo para que él cumpla lo que prometió. Por otro lado, la abuela de Shunou necesita ser operada, pero debido a su edad, la operación conlleva muchos riesgos. Para empeorar las cosas, los exámenes de la hermana de Xiao Yin muestran alteraciones significativas y su enfermedad de la sangre está progresando. Esto hace que ambos se sientan realmente preocupados. Luego, cuando hay una ligera mejoría en la situación familiar, Xiao Yin regresa a trabajar en la clínica veterinaria y el gatito de Shunou es dado de alta. La amiga le dice que tiene otro compromiso y le pide que reciba al gato en su casa. Ella emocionada espera en casa a Xiao Yin para recibir al gato, pero cuando tocan la puerta, se encuentra con Yu Ang, quien para su sorpresa le da un anillo. Pero no es de compromiso, sino de seguridad en su relación, así que le pide más tiempo, lo que la decepciona. En ese momento, Xiao Yin toca la puerta y Yu Ang se sorprende al verlo allí. Nuestro galán se siente incómodo, así que entrega al gato y se va rápido de allí. Luego, nuestra prota y su novio siguen discutiendo sobre su relación, así que ella le devuelve al anillo diciéndole que no lo necesita, pero él no lo acepta. Cuando Shunou despide a Yu Ang, ella recibe una llamada de Xiao Yin, quien le dice que está al otro lado de la acera. Cuando Xiao Yin se acerca, ella le pide que no se acerque. Él comprende por qué ella prefiere mantener distancia y le expresa su deseo de caminar con ella en la nieve, pero deja claro nuevamente que no solo quiere ser su amigo. Shunou lucha contra sus sentimientos y entra en su casa rápidamente. Al día siguiente, ella va a visitar a su abuela y se da cuenta de que Xiao Yin le ha llevado comida. Agradecida por este gesto, Shunou le lleva flores a su hermana. Durante la visita, la hermana le confiesa a ella que Xiao Yin siempre ha estado cuidándola debido a su enfermedad, lo cual ha hecho que sus parejas anteriores lo dejaran. También le dice que sabe lo que él siente por ella y le pide que le dé una oportunidad a su hermano. Pero Xiao Yin llega justo en ese momento y escucha la conversación entre ellas, así que regaña fuertemente a su hermana. Shunou interviene para calmar la situación y le señala que fue muy duro con su hermana y le aconseja que debería disculparse. Él acepta sus palabras, le lleva flores y se disculpa con ella. Más tarde, Yuan va a buscar a Shunou al hospital y al llegar a casa le dice que se quedará esa noche. Sin embargo, ella rechaza su propuesta devolviéndole el anillo que él no quiso llevarse. Yuan expresa su confusión por su actitud, pero ella le recuerda que él mismo pidió tiempo y ahora se lo está dando. El gatito de la amiga de Shunou se enferma nuevamente, así que nuestra prota llama al galán y este va a atenderlo. Después de cuidar al gato, ella lo invita a tomar un café. Durante la conversación, Xiaojín le dice que ha cambiado de opinión y ahora están en condiciones de ser amigos. Sin embargo, Xiaojín le pregunta si su novio se molestará por su amistad. Ella responde firmemente que sí, ha decidido ser su amiga, que no cambiará de opinión aunque su novio se enoje. Cuando salen del café, Yuan ve a Shunou pasar en su auto. Ella nota que él está saliendo de comer con la socia y gira la cabeza para evitar que la vea. Xiaojín le pregunta por qué evitó mirarlos y ellos son solo amigos. Luego, el novio la llama para confirmar que la vio, pero ella le dice que está en casa. Pasados los días, nuestros protagonistas se van conociendo más durante las visitas al hospital. Xiaojín muestra muchas atenciones hacia la abuela de Shunou, lo cual ella aprecia mucho. Una noche, Shunou sale a comer y beber con sus compañeras de trabajo. Ella recibe una llamada de Xiaojín mientras está en el baño. Se da cuenta de que él está cerca y lo ve al otro lado de la acera. Él asegura que solo pueden ser amigos y no cruzará la línea. Ella pregunta dónde está el límite entre su amistad, a punto de llorar. Él intenta acercarse para ayudarla, pero ella lo detiene y se va. Luego, Shunou va al trabajo de su novio y ve que la socia le devuelve las llaves del carro de Yu An. Al ver que está llena de dudas, él le explica que le había dado las llaves para ir juntos a una reunión cancelada. Sí, claro. Luego, su novio se preocupa por la falta de contacto físico entre ellos y le pregunta a Shunou si está interesada en alguien más, a lo que ella niega. Luego, Shunou le hace la misma pregunta y él también niega estar interesado en alguien más. Después de varios días, Xiaojín va a la tienda de novias y encuentra a la protagonista observando un bonito vestido. Cuando ella se acerca, él comienza a jugar a esconderse. En ese momento, Yuan llega a la tienda y Xiaojín lo ve y se esconde. Yuan sorprende a nuestra prota por detrás haciendo que ella se ponga muy nerviosa. Despues que ella le pide que busque el carro, llama a Xiaojín y le dice que no deberían esconder su relación, ya que solo son amigos. Ella insiste en hablar con él cara a cara. Yuan le dice que la esperará en su casa para hablar. Ella debata internamente en qué hacer, pero finalmente va con Yuan. Mientras van en el auto, Xiaojín pasa cruzando la calle y Yuan lo saluda. Luego, ella le pregunta a su novio si no le preocupa la cercanía de Xiaojín con ella. Pero Yuan le deja claro que no le preocupa debido a sus diferencias sociales y porque él es un hombre divorciado. Luego, ella le pregunta si ha perdido interés en ella. Él nota su molestia e inseguridad y le pregunta qué puede hacer para aliviar sus dudas. Así que nuestra chica le pide que se case con ella. Él nuevamente evade el casamiento y le dice que no es el momento, que aún ni siquiera ha habido una propuesta formal de parte de él. Ella le refuta diciendo que puede aprovechar el evento que organizará ella en la casa de novias para hacerlo formalmente, pero él piensa que es muy apresurado. Cuando la va a dejar en su casa, le entra una llamada de su socia y él tiene que irse de nuevo, haciendo que ella se baje muy molesta. Y con toda la razón. Su amiga la llama y ella le pregunta llorando si piensa que debe traicionar a Yuan y cuelga sin esperar respuesta. Luego, nuestra prota se reúne con Shoajin y ella le dice que se siente mal porque realmente ha habido llamadas innecesarias entre los dos y que están yendo más allá de una amistad. Cada uno se culpa por lo que ocurre y ella le dice que le pidió matrimonio a Yuan. Así que debido a esto, ambos deciden dejar de contactarse. Un día antes del evento de la casa de novia, la dueña del local le dice a ella y a su amiga que dos de las parejas que tenían que hacer de Yuan suspendieron y necesita que ellas se vistan de novias para sustituirlas. En otra escena, Yuan lleva a su socia en el carro y ella accidentalmente se topa con el anillo que rechazó Xu Nou y ella cree que es un anillo para ella. El muy descarado le dice que se lo pensaba dar cuando terminara con su novia. Sí, claro. Durante la cena que tienen con la familia de ella, el padre de la socia le dice a Yuan que está pensando en hacerlo gerente de la firma y debe ir a un karaoke organizado por ellos. Yuan no se atreve a decir que no sabiendo que es el mismo día del evento de novias donde él será pareja de la prota durante el desfile al que él prometió ir. El día del evento, nuestra Xu Nou y su amiga se visten de novias y se ven realmente lindas. Su amiga le dice que si piensa que Yuan le va a ofrecer matrimonio y le pregunta si lo aceptará y ella le dice que sí. Sin embargo, en ese momento entra una llamada y es Yuan que le dice que tiene un compromiso de trabajo y no podrá ir. Decepcionada, ella se quita el vestido y no le queda otra opción que observar el evento con lágrimas en los ojos. Después del evento, Xu Nou está en su casa cuando recibe una llamada donde le dicen que su amiga está muy borracha y le piden ir a buscarla. Cuando ella va a recogerla, ve a Yuan salir de la discoteca e irse con su socia. En ese momento, Shuo Jin la llama y le dice que quiere verla. Ella le dice que acordaron parar y que ella está en ese día tan importante con Yuan, pero él le dice que deje de mentir. Así que al voltear, ella lo ve y piensa que la está siguiendo, pero él le dice que vino a buscar al amigo que estaba con Shiran y ella que vino a buscar a su amiga, así que ambos se ríen. Él se acerca y le dice que quiere verla en secreto cuando le haga falta y ella le dice que es egoísta porque cuando esté triste no podrá verlo a él. Él le pregunta si le permitiría ser egoísta por un tiempo y ella no contesta. Otro día, su novio la lleva a comer y vuelven a hablar de sus problemas. Él le pide disculpas por lo del evento y le dice que pensó que no era tan importante. Cuando salen del restaurante, ella intenta que la entienda diciéndole que le frustra que cada vez que se ven discuten y agrega que sabe los planes de su padre con él. Luego le pregunta si realmente alguna vez consideró casarse con ella, pero él se queda en silencio, así que ella se va enojada. Después de pensar bien y entender lo patética que es su relación, le escribe a Yuan para hablar con él y romper, pero nuevamente él le dice que está ocupado. Luego ella llama a Shoajin y él no escucha el celular porque está en silencio, así que decide subir a su casa. Cuando la ve, él la regaña y le pregunta qué es lo que pretende al ir a su casa y ella le tapa la boca. Le pide que la invite a cenar, pero él se niega, pero cuando ella se va, él la detiene. Cuando están cenando, ella le pregunta si es incómodo para él que ella lo contacte y él le dice que sí, que es una carga y que si actúa así no podrá mantenerse alejado de ella y le pide que se aleje. Pero ella se niega a hacerlo. Cuando la lleva a su casa, Shi Ran llega con su amigo y le pregunta a ella si puede invitar a su amigo a un café y entonces le dice que invitará también a Xiaojin. Así que ella corre a su casa para preparar todo. Luego ella recibe la llamada de Yuan que le pregunta qué quería y ella le pide terminar la relación. Luego de un rato, Yuan llega a su departamento y ella sale a hablar con él. Él le reclama caloradamente y casi la golpea por terminar con él por teléfono. Xiaojin se da cuenta de los gritos y se levanta para enfrentarlo, pero Shi Ran le dice que ella se encargará. Cuando interviene, el novio ve un zapato de un hombre y se da cuenta que su novia no está sola. Cuando les pregunta con quién están allí, Shi Ran le dice que son sus invitados y lo invita a pasar, pero él no lo hace y se va muy molesto. Al día siguiente, Yuan va al gimnasio y al salir se da cuenta que el zapato que vio en casa de la prota es de Xiaojin. Para despejar dudas, invita a beber a Xiaojin y lo interroga. Este sin rodeos le dice que él era el que estaba en el departamento con Shu Nou y Shi Ran y que no salió porque no quiso ser imprudente por su discusión con su novia. El hombre le hace ver que fue una discusión sin importancia y le dice que si hubiera sabido que era él, hubiese entrado y les hubiera explicado. Aunque se aclaró el malentendido, nuestro galán no se siente contento. Por otro lado, nuestra prota ya sabe lo que siente por Xiaojin y se lo dice a su amiga. En ese momento llega su novio y al salir la abraza y le pide empezar de cero pidiéndole una nueva oportunidad, pero ella solo se queda en silencio. Al día siguiente, nuestra chica se arma de valor y cuando llama a Xiaojin le confiesa que le gusta, lo que lo hace muy feliz. Ahora Yuan invita nuevamente a nuestro galán a beber. Cuando iban en el auto, Xiaojin recibe una llamada de nuestra prota. Cuando ella se da cuenta que está con su novio, ambos se ponen nerviosos y ella cuelga la llamada. Cuando nuestro prota baja del auto y se encuentra con Shu Nou, hablan sobre lo ocurrido y se culpan el uno al otro por no atreverse a decirle a Yuan sobre lo que sienten. Él le dice que es difícil para él, pero no puede alejarse de ella porque cada vez le gusta más. Ella le explica que su mayor inquietud es que a él lo culpen por su ruptura y no quiere que lo vean como el chico malo. Pero a él le preocupa que ella salga perjudicada, así que ambos llegan a un acuerdo de mantenerse separados hasta que ella sienta que pueda estar con él. Pero cuando él la lleva a casa y se despiden, ella regresa ya que no resiste estar separada de él por tanto tiempo, así que se dan un tierno abrazo. Luego Yuan habla con su padre indeciso en si escoger a la socia o quedarse con su novia, así que después de tomar una decisión se le acerca a la socia y le pide más tiempo. Parece que este es el señor del tiempo, ¿no? Igual el hombre no cambia porque una vez más dejó plantada a nuestra protagonista por beber con sus amigos. Así que ella quiere terminarle, pero él le pide otra vez empezar de cero y le pide tiempo también. Luego ella se reúne en persona con su novio y bueno, finalmente nuestra chica decide romper con él. Aunque este hombre no está dispuesto a aceptarlo. Por otro lado, su querido veterinario sigue ganándose su corazón y no deja de estar en contacto con ella. Un día nuestra prota visita a su madre y esta está enojada con ella porque se enteró del rompimiento con su novio. Esto la hace sentir muy mal y le cuenta por mensajes a su amado lo ocurrido y él inmediatamente va a su encuentro. Cuando la ve, la abraza y le dice que no se arrepienta de esperarlo. Así que ella le pide más bien iniciar su noviazgo desde ese preciso momento. Así que nuestros tortolitos van a cenar juntos, pero para su desgracia en el restaurante está su ex novio con la socia. Y él la ve pero no distingue con quién anda. Cada cual se evita y esto hace que al salir nuevamente ambos se sientan culpables por evitar encontrarse con Yu-an. Ella le dice que la próxima vez se enfrentarán juntos a él. Por otro lado, el ex todavía no formaliza su relación con la socia, por lo que ella se frustra mucho. Luego nuestro galán va a recoger a su hermana a la floristería y ve que ella fue enviada en una moto a recoger un pedido, lo que lo enoja mucho porque piensa que es una niña. Así que discute con Shu-nou pero ella lo convence de que no tiene nada de malo porque la chica es mayor de edad. Cuando están a punto de irse, Yu-an llama a Shu-nou y le dice que la buscará en la floristería para que vayan a cenar. No le da la oportunidad de negarse porque cuelga y ella nerviosa habla con el galán y le dice que salga por la puerta lateral. Él se disgusta con ella y sale igualmente por el frente y efectivamente se topa con el ex. Lo saluda y sarcásticamente le dice que si ahora tiene a su hermana trabajando en la tienda de su novia. Él se molesta aún más pero se va y Shu-nou, confundida sin saber cómo reaccionar, decide correr tras él. Yu-an intenta detenerla y ella le grita que la deje ir porque ya terminó con él, pero no logra alcanzar al galán, por lo que llora desconsoladamente. Por suerte, la hermana de nuestro galán lo hace razonar, diciendo que para Shu-nou debe ser muy difícil el rompimiento de un noviazgo de tantos años. Así que él decide llamarla y le pide disculpas por no comprenderla. Luego Yu-an busca a Xiao-jin para enfrentarlo por lo que está pasando. Durante el encuentro, Xiao-jin le explica cómo conoció a Shu-nou y admite que sabía que ella tenía novio. A pesar de intentar alejarse por respeto, finalmente ignoró los sentimientos de Yu-an porque lo consideraba un hombre prepotente y altivo que despreciaba a Shu-nou. Yu-an lo amenaza diciendo que no permitirá que le haga daño a su ex e intenta provocarlo para que lo golpee, pero Xiao-jin no cae en la provocación. Después Yu-an se encuentra inmediatamente con Shu-nou y la reprende por salir con Xiao-jin, mientras ella lo defiende firmemente. Tras una discusión, ella le reitera que no lo ama, pero Yu-an no lo acepta y desesperado le dice que se está esforzando al máximo para salvar su relación. Ella se siente triste por las palabras de él y le pregunta por qué no se esforzó antes, afirmando que si lo hubiera hecho, ella habría regresado. Él la abraza y le pide que olvide todo y comiencen de nuevo, pero ella dice que nunca lo amó realmente. A pesar de sus súplicas, ella se va. Luego, ella llama a Xiao-jin quien le aconseja mantener la calma y esperar, diciendo que el tiempo resolverá las cosas. Mientras tanto, Yu-an pide más tiempo a su socia y ella como siempre decide esperar. Luego, nuestros tortolitos van a tomar un café y cuando él la abraza, ella le confiesa su amor. Desconcertado, él sale del café para que ella no lo vea llorar, pero ella lo sigue y bromea sobre su llanto. Al día siguiente, después del trabajo, nuestra prota se encuentra con su amado y los dos desbordan puro amor. Mientras caminaban juntos, él de manera inesperada le da un tierno beso. Luego, al ver que ella lo correspondió, le dio un largo y apasionado beso. Luego, ambos van a comprar postre sin saber que su ex estaba cerca con la socia, quien también quería postre. Por eso, cuando el ex los ve, les reclama y hace una escena de celos. Cuando llega la socia, se siente decepcionada porque aún no ha olvidado a Xu-no. Por eso, la socia decide no salir más con Yu-an, porque el hombre no es serio y nunca le propuso formalizar su relación. Además, él se entera que ella nunca lo amó, solo quería casarse con él por beneficios económicos. Y no solo eso, luego lo degrada de puesto en la empresa. Luego, las cosas dan un giro inesperado cuando en la clínica veterinaria aparece la ex-exposa de nuestro galán con un niño. Y de paso, cuando el pequeño lo ve, le dice papá. Sin embargo, de inmediato, ambos lo regañan. Luego, los dos conversan y nos enteramos que ella se había casado de nuevo, pero el hombre murió y el pequeño era de él. Así que ella, quien está en una situación económica muy difícil, le pide a nuestro galán que la ayude. Y él le presta ayuda, incluso va hasta su casa y le repara su baño, pero no le comenta nada a Xu-no. Yu-an ahoga sus penas en alcohol y le reprocha a su padre por haber elegido a su socia como su pareja para beneficios económicos, lo que le impidió casarse con Xu-no, así que ahora se siente realmente infeliz. Por otro lado, la ex-esposa de Xiao-jin vuelve a buscarlo para pedirle ayuda en la clínica veterinaria. La jefa de nuestro galán, muy firme, le dice que no debería buscarlo constantemente porque él ya tiene novia y le ofrece su ayuda, pero la ex-esposa no acepta esto y se va. Luego, nuestra protagonista tiene una discusión con su madre sobre su relación, porque hay rumores de que ella lo engañó para irse con un veterinario. Después de eso, ella va a la casa de su amado, pero él no está. Ella lo llama y él le da la clave de su puerta. Cuando él llega, toca la puerta y ella pregunta quién es. Xiao-jin responde que es su novio, pero ella dice que está confundido porque no tiene novio, sino amante. Pero apenas abre la puerta, él entra y la besa. Luego, Yu-an se aprovecha de la situación económica de los padres de Xu-no para ayudarlos con su tintorería y así ganarse su favor. Luego, Xu-no, aprovechando que está cerca de la casa de su amado, decide subir a verlo. En ese momento, la ex-esposa de su amado también llega. La amiga de Xu-no, quien sabe quién es ella y que Xiao-jin aún no le ha contado todo, intenta impedir que Xu-no suba. Nuestra chica sospecha que algo ocurre y cuando se encuentra con él, le pregunta qué está pasando. Así que Xiao-jin decide contarle toda la verdad. Su ex-esposa ha regresado a la ciudad con el pequeño porque enviudó. A pesar de estar asombrada por la situación, Xu-no no se molesta con él. Yu-an aparece nuevamente y le pide a Xu-no reunirse con él, así que la lleva al sitio donde tuvieron su primera cita. Para sorpresa de ella, finalmente le propone matrimonio. Sin embargo, ella lo rechaza, pero él la sigue y la abraza, lo que la incomoda muchísimo. Ya en casa, Xu-no le cuenta a su amiga que aún tiene el anillo porque no pudo tirarlo, pero que planea deshacerse de él. Luego, nuestro prota se entera por su amigo que Yu-an ha dicho en el trabajo que se casará con Xu-no. Así que él llama de inmediato a Yu-an y se encuentran. Allí nuestro prota le exige que deje de molestar a Xu-no y deje de usar estrategias sucias con sus padres. Además, le dice que formalizará su relación con ella, con sus padres, y le pide terminar con el conflicto de una buena vez. Sin embargo, Yu-an no da su brazo a torcer, indicando que no piensa rendirse. Xu-no sabe que su amado fue a encontrarse con su ex, así que va a ver al prota a su casa. Cuando sale de darse una ducha, ella lo abraza y le dice que no lo soltará si se enoja con ella y le explica lo del anillo. Él en realidad no se molesta con ella, más bien la abraza y la consiente. Él la lleva a su cuarto y al estar tan cerca no resisten la atracción y pasan un momento lleno de pasión. Luego, Xiao-jin se va a dormir al mueble. Al amanecer, ambos no pueden evitar jugar y ser cariñosos, comportándose como unos novios enamorados. En otra escena, Xu-no pierde el gato de su cuñada y llama a Xiao-jin para que la ayude a encontrarlo. En ese momento, llega Yu-an a buscarla. Nuestro galán al verlo evita que ella se dé cuenta. Luego, ambos chicos discuten nuevamente y Yu-an lo empuja. Xu-no se da cuenta y baja inmediatamente. Le dice a Yu-an que tolerará que él la cose, pero que si molesta a Xiao-jin será muy cruel con él. Yu-an se va y luego Ebrio le dice a su padre que si lo ayuda a ganar a Xu-no hará todo lo que él quiera con su vida. Finalmente, Xu-no consigue al gatito de su cuñada y ambos deciden ir con ella de paseo a una montaña, donde los tres pasan un hermoso momento juntos prácticamente como una familia feliz. Sin embargo, todo se complica al regresar a casa porque la jovencita tuvo una recaída de su enfermedad y tuvieron que llevarla al hospital. Allí el doctor le informa al prota que el estado de salud de su hermana ha empeorado y deben hacerle una delicada operación. Allí llega el padre de nuestro galán y se siente devastado por la noticia. Finalmente, la hermana sale bien de la operación, lo que alivia muchísimo a nuestro galán. Luego, la ex esposa va al hospital a visitar a la chica y se encuentra con nuestros tortolitos. Sin embargo, nuestro chico no suelta ni por un momento a su amada. Después, la madre de Xu-no recibe un paquete con unas fotos y se reúne con su hija para hablar con ella. Resulta que Yuan le envió fotos donde aparece la ex esposa de Xiao-jin y su hermana. La madre le muestra las fotos a Xu-no y le dice que no quiere que siga con Xiao-jin, argumentando que él tiene muchos problemas. Una hermana enferma es divorciado y su ex esposa está intentando reconciliarse con él. Ella muy desanimada se reúne con su amado y le muestra las fotos. Él se enoja por el acoso de Yuan, pero ella le asegura que puede manejarlo sola. Luego, Xu-no se encuentra con Yuan y su padre y les dice que como abogados deben saber las consecuencias de seguir investigando y tomando fotos de ella y de Xiao-jin. Por eso les pide que paren con eso. Después le devuelve el anillo a Yuan y le dice que se casará con su amado Xiao-jin, lo que deja a este hombre bastante aturdido. El padre de nuestro galán se reúne con la jefa de Xiao-jin y le pregunta sobre la relación de él con Xu-no. Allí la jefa habla muy bien sobre los dos y las duchas que han batallado juntos. Lo que ellos no saben es que la madre de Xu-no estaba allí y los escuchó, lo que la deja pensativa. Así que al salir, la señora se le acerca al padre del prota y se le presenta como la madre de Xu-no y conversa con él sobre las preocupaciones que tiene sobre la relación de sus hijos. En otra escena, la hermana de nuestro prota vuelve a recaer. Esto preocupa mucho a Xiao-jin, así que intenta llamar a su madre, pero descubre que ha cambiado de número telefónico. Esto lo frustra ya que sabe que ella no los quiere. Su jefa entra en ese momento y conversan sobre el asunto. Al verlo tan triste y frustrado, lo invita a comer. Xiao-jin termina ebrio, por lo que cuando salen le dice a su jefa que irá a ver a su hermana. Sin embargo, ella promete ir en su lugar y envía a Xiao-jin a descansar a su casa en un taxi. Al bajar, Xiao-jin se encuentra con su ex, quien le trae té porque sabe que estaba ebrio. Xu-no también llega ya que no han podido estar juntos debido a la situación con la hermana de él. Cuando ella entra a verlo, Xiao-jin le pregunta si también lo dejará, lo que la ofende porque siente que él no confía en ella, así que prefiere irse. Al día siguiente, Xu-no llama a Xiao-jin y lo cita para hablar. Le dice que lo que él le dijo la hizo sentir herida y que no importa si estaba borracho. Xiao-jin le responde que solo fueron palabras de una persona ebria, pero ella le confiesa que sigue sintiéndose culpable por haber traicionado a Yu-an. Y que no solo le molesta que él dude de ella, sino que ella también tiene dudas sobre sí misma. Preocupado por lo que ella dice, le pide que por favor no lo abandone. Ella se va, se siente tan confundida y triste que no atiende las llamadas de él. Después de esto, nuestros tortolitos no se contactaron más. Yu-an se entera de que su relación está rota y se lo comenta burlonamente al amigo de Xiao-jin. El amigo luego le avisa a Xiao-jin que Yu-an sabe que tienen problemas y sugiere que Xu-no podría volver con él. Enojado por esto, Xiao-jin se retira de la clínica. Mientras tanto, Xu-no se encuentra con la ex esposa de nuestro galán, quien le asegura que no insistirá en estar con él porque sabe que él es feliz con ella. Esto la conmueve muchísimo. Por otro lado, Xiao-jin llega al gimnasio y su amigo le pregunta qué piensa hacer al respecto. Pero él responde que no se preocupe ya que es un asunto entre él y Yu-an. Así que él reta a Yu-an a pelear después de provocarlo al insinuar que tiene miedo. A pesar de que Yu-an inicialmente se niega, finalmente acepta el desafío. Durante la confrontación, Xiao-jin se acerca a Yu-an y lo amenaza, advirtiéndole que no se meta más con su amada. Ambos luchan con intensidad mientras los demás observan, dándose cuenta de que no es solo un entrenamiento casual. La pelea se vuelve más intensa entre ellos dos, pero sus amigos los detienen antes de que la situación se salga de control. Después de la pelea, Xiao-jin va al consultorio y encuentra a su amada esperándolo. Él sonríe al verla y le pregunta por qué vino. Xu-no coquetea con él y le dice que necesita un médico porque está triste. En respuesta, Xiao-jin la toma del brazo y le da un tierno beso. Luego de reflexionar profundamente, la madre de Xu-no va a cenar con Yu-an y su padre, decidida a devolverle el dinero que él le prestó. A pesar de la insistencia de Yu-an para que lo acepte, ella se niega y finalmente devuelve el dinero porque se dio cuenta qué clase de personas son estos dos. Después, la madre de Xu-no invita a Xiao-jin y su hermana a comer y finalmente acepta su relación. Tras reconciliarse, su relación avanza con la mayoría de sus problemas superados. Por otro lado, Yu-an ha aceptado que su relación ha terminado y ahora está conociendo a una hermosa chica con gustos similares a los suyos y que lo apoya en su pasión por la música y el canto. Mientras tanto, después de una noche con la familia de su amado, Xu-no se embriaga y es despertada con ternura por su amado veterinario. En ese momento, ambos confirman su deseo de casarse y pasar el resto de su vida juntos. Así que nuestros protagonistas terminaron siendo felices en una relación llena de amor y comprensión, tal como siempre lo habían soñado. I Know I Love You es un fascinante drama que relata la historia de dos personas que a medida que se conocen y se enamoran gradualmente, superan numerosos obstáculos para finalmente estar juntos. Por eso, si buscas un drama ligero donde los protagonistas consolidan su amor a pesar de las dificultades y donde el amor verdadero siempre encuentra su camino, I Know I Love You es la serie perfecta para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.